¡Suscríbete! La hora de servir al Shogun Hizo que los Shinshengumi cobrasen fuerza Gracias a sus contactos Pensaba Que habíamos encontrado un aliado Del que poder depender Pero sus actos de extorsión Libertinaje y desenfreno Han ido demasiado lejos No podemos seguir pasando por alto Las acciones de Kamos, Irizawa Hay que acabar con él Y con sus hombres El señor Katamori ya ha aprobado Nuestra decisión Ahora actuar Depende de nosotros Se derramará sangre La gente de Irizawa es bastante diestra Espero que luches a nuestro lado Bien Con tu ayuda La derrota no es una posibilidad Ya sabemos dónde están Están en uno de esos locales que frecuentan Entonces iremos allí Por aquí Pensaba que éramos camaradas Así que lo dejé marchar sin darle a su merecido Pero ese hombre ha ido muy lejos Son los lacayos de Irizawa Su parte de hacer un piquete en un banquete Me sorprende No Eso Sí Eso Lo Eso Ya ¡Suscríbete! 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 ¡Escoria! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Esperaba que pudiéramos habernos enfrentado con Bande. Ahora que has dado la espalda al camino, el Sakura, no puedo dejar de vivir. Te enviaré al más allá, junto con tus hijos y por morientos de sueños. Intenta no excederte. ¡Idiota insolente! ¡Vaya a morir! ¿Por qué no te mueres si manejas tu ejército a mí? Estoy harto de tus ideales, pretenciosos. ¿Por qué no te mueres ya? No das la daña para el ejército del capitán. Tiene gracia viniendo del perrito faldero de Kondo. Te mataré. ¡Kondo! Esto era lo correcto. ¿No es así, Toshi? Has hecho lo que debía hacer un buen líder. Matar a quienes mancillaron el nombre de los Shinsengumi era lo correcto. Ya no hay vuelta atrás. Todo samurái que sea una deshonra para nuestra forma de vida, sufrirá las terribles consecuencias. Si no, ¿cómo íbamos a hacer justicia? No me importan los cambios que afecten a nuestra sociedad. Soy un samurái. Y debo proteger lo que significa. Y los Shinsengumi también deben hacerlo. En el mundo en que vivimos, quizá algún día acabes teniendo que luchar con antiguos camaradas. Asume que llegará ese momento. No esperaba menos. No sé en qué estaba pensando, recordándotelo a ti. Hay momentos en los que tendrás que prescindir de tus emociones para mantenerte fiel a la vida que has elegido. Así es el mundo en que vivimos. Nos hemos encargado de Kamoserizawa y sus seguidores, señor Katamori. Espléndido. Has cumplido el deber de un buen líder, Kondo. Me alegro. Gracias por el cumplido, señor. Los Shinsengumi se harán más importantes en los días venideros. Espero poder contar con tu continua dedicación al servicio del Shogunato y de tu país. ¡Sí, señor! Como has oído, los Shinsengumi seguirán defendiendo el verdadero significado de lo que es ser samurái. Pero no me hago ilusiones de que las cosas vayan a ser siempre así. Me gustan las tradiciones. Llegará un momento en que mi forma de pensar quede obsoleta. Si llega ese momento, espero que sigáis llevando el nombre de los Shinsengumi con orgullo. Si es así, sería un gran consuelo para mí. Bah, es un pensamiento inútil. Mientras yo esté aquí, no dejaré que te quedes atrás. Tú eres de fiar, Toshi. Por favor, solo recuerda. Moriré por mis ideales, con la cabeza bien alta, pero no tengo intención de llevarme a ninguno de vosotros por delante. Me doy cuenta de que no tengo el derecho de pedirte esto. Pero si algo malo me acabara pasando, espero que estés ahí para Toshi y Shoji. Me has quitado un enorme peso de encima. Nada de esto habría sido posible sin ti. No me cabe duda de que necesitaremos tu ayuda en el futuro. Toshi y Shoji son como mis hermanos pequeños. Tú eres una amistad sin igual. Lo sé. Puede que no sea lo que quieres oír, pero estoy diciendo mi verdad. Espero que vuelvas a ayudarnos y te necesitamos. Gracias. 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 Gracias.